180 megavatios con un combustible que es el más sucio derivado del petróleo es el famoso bunker 6 que resulta que ese sistema de barcazas va a ser alimentado por un sistema de barcos que va a contener 4 mil toneladas de búnker 6 tras cegando esas 4 mil toneladas de búnker 6 hacia esos barcos resulta que una sola gota una sola gota de ese búnker 6 contamina 4 mil distro sea 4 mil y y